Le damos gracias al Señor que en esta tarde pues vamos a compartir unos minutitos de reflexión aquí junto con mi esposo esperamos que esta reflexión sea para la gloria y honra de Dios y vamos a compartir del Evangelio según San Juan capítulo 14, perdón capítulo 3 versículo 14 al 21 en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodem recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre y entonces todo el que crea en Él tendrá por Él vida eterna así amo Dios al mundo le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que se salve el mundo gracias a Él para quien cree en Él no hay juicio en cambio el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios esto requiere un juicio la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos televidentes en este día de hoy la liturgia de la Palabra de Dios nos da una buena noticia y esa buena noticia es que Dios amó al mundo Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Queridos hermanos este yo le llamo el versículo de oro porque muchos de nosotros lo leemos pero en realidad quizá muchas veces no lo meditamos y quizá no entendemos la profundidad que hay en este versículo Juan 3.16 el Señor solo nos da una sola condición para darnos la vida eterna es para que no ganemos esa vida eterna que todo y cada uno de nosotros queremos y luchamos por ella es creer creer en Jesús quizá si nos dijeran que que tuviéramos que que ir de rodillas a la iglesia si quizá si nos dicen que tenemos que rezar 50 rosarios que si tenemos que ir un año completo a misa quizá lo haría sería algo muy fuerte para nosotros pensáramos pero miren lo sencillo que Dios nos pone la cosa solamente tenemos que creer en Jesús para nosotros tener la vida eterna una vida que es para siempre no como esta vida que es una vida pasajera donde allí no se va la luz donde allí no hay sufrimiento y solo la luz que nos va a alumbrar es la luz de Cristo Jesús que va a alumbrar la vida de cada uno de nosotros por eso en este momento invitamos a cada uno de ustedes los televidentes que le pidamos a Jesús esa fe y esa gracia para que podamos creer en Él quizá muchas de las personas no creen porque el pecado quizá lo tiene arropado y por eso no pueden creer en Jesús pero en este tiempo de cuaresma en este tiempo de conversión en este tiempo de oración Jesús está llamándote está tocando a tu puerta para que tú abras la puerta de tu corazón y Él pueda entrar y sacar todo lo que no sea de su agrado y Él lo llene con su amor y su misericordia para que tú y yo cuando partamos de esta vida a la verdadera vida podamos heredar esa vida eterna que Él nos ha prometido a ti y a mí queridos hermanos esta palabra de Dios también nos dice si la meditamos muy bien que Jesús divide los hombres en dos grupos los que creen y los que no creen aquello que creen yo diría que somos diría que somos porque me incluyo ahí somos los que vamos a misa rezamos el rosario cuando nos levantamos le damos gracias al Señor y lo tenemos siempre en primer lugar aquello que estamos dispuestos a servir a los demás cuando Jesús nos llama aquello que no creen yo diría que son lo que quizá uno lo invita a la iglesia y dicen que no que ellos también que no necesiten ir a la iglesia o sea tienen una religión a su manera a su forma de ellos ver las cosas en este día de hoy te invitamos a ti que no crees que quizá viven las tinieblas porque ese otro grupo que hay que fue aquel que amó más a la tiniebla que a la luz aquellos que están quizá en el sectorismo en la brujería en la hechicería aquellos que están practicando las obras de Satanás aquellos que practican la logiria el odio el rencor el resentimiento la vanagloria la astrología todo aquello que es del mal y que nos conduce al mal en este día de hoy te invito como dice el salmo 23 que Dios es nuestro pastor y nada nos faltará tú y yo no necesitamos de un objeto ni de nada superficial para creer en Dios por eso en este día de hoy también te dejo en tu mente y en tu corazón que medite en cual grupo tú estás en aquello que creen en aquello que no creen o aquello que amaron más a la tiniebla que a la luz es un día de reflexión y de meditación en la palabra de Jesús para así como Él fue levantado como puso ese ejemplo tan bello tan precioso que es una prefiguración de su pasión y su cruz que cuando Él se ha levantado como esa serpiente que Moisés levantó en el desierto todo aquel que lo vea quedará sano si tú quieres que tu vida quede sana del pecado del odio del rencor del resentimiento medita en Jesús crucificado en ese Jesús que entregó su vida por ti y por mí para que tú y yo tuvieramos vida y vida en abundancia que el Señor los bendiga queridos hermanos y hasta la próxima semana le habló Angelis Luna y mi esposa Maribel Luna te alabamos te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias Señor Jesús por este día de hoy porque tú nos has dado la gracia de poder hablar en tu santo nombre te damos gracias Señor Jesús porque tú enviaste a tu único hijo al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda te damos gracias Señor Jesús porque sabemos que aquellas personas que han estado en la oscuridad tú has sido la luz que ha disipado la tiniebla y ha llegado para darnos esa vida y vida en abundancia que todo y cada uno de nosotros necesitamos gracias Señor Jesús gracias Señor Amén